Ya lo ves, tu partida no condujo a nada Porque nada es el tiempo a la sombra de mi soledad Ya lo ves, derrotado y sin hallar la calma Que daría por verte y olvidarlo todo Esta ausencia tan grande, tan dura, tan honda Que quiebran pedazos mi razón Esta ausencia desnuda de dudas y sombras me clava tu amor Esta ausencia que duele en el fondo del alma Que quema por dentro mi sueño y mi calma Esta ausencia me grita Que se acaba la vida Porque no volverás Si me desandera tu partida Y tu recuerdo hace temblar en mi corazón ¿Cómo olvidarte si no quiero? Porque es amor y sin ti yo muero Esto se lleva el hielo de piedra y silencio Que corta las horas sin piedad Esta ausencia infinita de noches y días No tiene final Fue tan fácil decir que la Diosa daría Las espinas clavadas en tu alma y la mía Esta ausencia me grita Que se acaba la vida Porque no volverás 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 Me enamoré de ti perdidamente Y nuestros mundos son tan diferentes Me enamoré de ti ¿Qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma Con esa dulce luz de tu mirada Y al verte sonreír Y vuelvo a tener fe Me enamoré de ti Y no me lo esperaba Que algún día yo De amor iba a morir Y ahora soy Un hombre nuevo Miro más del cielo Y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar en la luna Y al pensar en este sonreír Hoy vuelvo a vivir Entraste sin permiso en mi vida Creyéndome que todo lo tenía Y ahora que estás aquí Yo tengo un corazón Tú llenas de sentido a mis días Y no me importa nada lo que digan Aquellos que muy poco saben del amor Me enamoré de ti Jamás no imaginaba Que algún día yo De amor iba a vivir Y ahora soy Un hombre nuevo Miro más el cielo Y cuento estrellas Al dormir Y ahora tengo Tengo mi fortuna Que es mirar en la luna Y al pensar en este sonreír Me enamoré de ti Y no me lo esperaba Que algún día yo De amor iba a morir Y ahora soy Y ahora soy Y ahora soy Un hombre nuevo Muriendo de amor por ti